Ok, seguimos El borracho doblo por el callejón Ay, 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 tu puta madre No jodas, no me den esto Le di al dash Vete a la mierda, le di al dash Le, le di al dash Le di al dash, vete a la mierda Vete a la mierda, le di al dash 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 Le ya llega el mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Pum, sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Alimaña, va a la fechoría, se toma su caña, fábrica surgía, la gente le temen, porque es descuidado, pa' meterle mano. Hay que ser un bravo, y lo meten presto, sale al otro día, porque un primo suyo, está en la policía, Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba. Y aunque a medio mundo, le robo su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo, le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. En su mundo, mujer esfumada y caña, atracando a ti, de Juanito Alimaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía, y si tú no se la daba, la mandaba, como quiera la cogía. Se, 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 tumba lo que ve, si lo ve mal puesto, anda. ¡Uy, lo que ve, lo que ve, tu puta madre, que hinchai! Atracando, si el otro día lo encontré, y Giyawel me decía, tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía. Oye, como alma que lleva el diablo, se tira su disparada. Y aunque la gente lo vieron, no lo ratean, porque nadie ha visto nada. ¡Dána, dána, 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 dána! La grananana la grananana la grananana. ¡Suscríbete! 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 Dale y dale las manos En ellas no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito ¡Suscríbete! 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 Eres un Madrecaña Atracando vive Juanito Alemania Ayer me ea muy triste Y llorando así bajaba Vengo de un velorio, brother El de Pedrito Navaja Dejente le sueño al tipo Porque el hombre es descuidado Y también en el barrio No sea bueno, le ha tumbado Ya, espérate Espérense Espérense, espérense Dame un segundo Cambiar la canción Seguro como le puse pausa Voy a perder el timing Y me va a matar Pero bueno Necesito cambiar la canción Ok, no he perdido el timing Bueno Es que la mierda Ay, mi hija Puse el cantante, ¿no? Sí, creo que sí No, no he perdido el timing Pero no he perdido el timing ay dios y ahora que le doy al dash no me hace la mierda a tiempo este al carajo maldita sea y 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 soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza a le 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 me paran y entre en la calle mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás fecho Siempre con hembras y en fiesta Sin nadie preguntar si sufro o si lloro Y tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público apaga para poderme escuchar Lele Mel, soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo a mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Que los M siguen Y mi canción voy a brindar Mierda, no coño Yo te dedico mi mejor fregones No mind to think Mejor que lo de ayer Compárenme, criticones Si yo me quieren en vida Cuando muera no me lloren ¿Por qué cuando no tengo la puta El puto es negro? Ah, ¿por qué? ¿Qué timing más de mierda? No quiero decir Cuando muera cantar, cantar Me entregando a la montaña Esas si eran canciones Escucha mi pregón ¿Qué dice? Ay, fuck Pensé que si iba a te pillar de una vez Mierda Ah, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ay, le di por medio segundo A la izquierda Y ahí me pude agarrar Verga Ay, qué Ay Ya, pongo 3 Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A media día ya noticia confirmada Y en la tarde Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Fue titular que alcanzó página entera Fue titular que alcanzó página entera Eso ya se conoce en donde quiera Y en el álbum del álbum del álbum del álbum del olvido lo leer Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer Y para qué leer Un periódico de ayer Ya yo no quiero leer No pensé Que está ganada Mami Ya en esta persona Yo quedé Apárcate de mi Vida Apárcate de mi lado Ya va Voy a miar No 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 Ahí está Vida 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 Ok, me gusta, me gusta esto de hablar por sobre los videos cuando estoy aquí, que lo haya que solo lo puedo hacer cuando estoy solo para no molestar con mis putos gritos y mis maldiciones. ¡Olé! Pegué hacia abajo bro, pegué hacia abajo, no me jodas. Ponme ahí el martillo yo. Después del martillo... mierda no se que pone, seguro o no se, compro tu novio. Me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina. Sin depresar tu martillo yo martillo mi triciclo para ver si me caminas. Ya me hicico desde el leso que mostraba las envías. Se gustaba que de niño martillaba su triciccino de la corta que es la vida. No, no, ¿qué, qué? ¿Por qué me puse aquí? No, ya, sal, 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 sal ¡Huevón! ¿Qué pasó ahí? ¡Huevón! Es que rápido comienza, siempre rápido termina Lo que dicen que por siempre solamente es porque el miente no aprovecha bien la vida Y me quito desde lejos que mostraban las encías Quiero ver que el niño partillaba sus trícitos de lo corta que es la vida Y lo voy a poner, ahora te puedes marchar Te compro tu novia, pues tú me has dicho como sello y con esto la información Por eso nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te la compro ¿Por qué saldría cada vez? Que tú eres un millón, pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No, ya, 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 ya ¿Qué pasó ahí? Por ella te la cambio todita Te compro tu novia Pues tú llegas, quiero el Preston y de pronto el valor No creo que saldría Karen que cueste muy bien Pues si me has dicho que es linda Y apasionada Desbuena Y adunerada No se la Está por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economista Y todo lo resuelve tranquila Vendela Vendela O dile a su madre Que me cabe que otra igualita Vendela Vendela Pues que eres una niña Por ella te las cambio todita Muy tarde, muy tarde No, muy temprano le di No, no, no hay que descansar Tenía que hacer el doble salto Es détinta Y endurecer Unde Que apasionada que es buena la generada no se la por nada marico dale para abajo porque le estás helado ay dios que huevon cuanto es que yo llevo una hora y algo una hora y 16 minutos mierda dile a su madre que me fabrique otra igualita por ella te las cambio toditas ok una magia adiós ya se me cae mi pulgar este ya señor ya va le dio al cagué ¿verdad? y lo pagt.. lo pause justo cuando voy a cagar ¿verdad? Bueno, ah no, no caí, no caí aquí Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar ¿Sabes qué? Vamos a terminar Ahora te puedes marchar y... Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te pides Por eso comprendo esto que estás aquí Pero pasado un tiempo yo también cambié Y no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te pides Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado un tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Wow Ahora te puedes marchar Let's go Let's fucking go A la verga Gracias Luis Miguel Yeah Yeah No ¡Gracias!